España El corazón es compartir un corazón que va a estallar o ver Enamorarse es rozar la mirada y sentir que despierta un gigante Enamorarse es tener la ilusión cada día, reconquistarte Es soñar un futuro y que seas lo más importante Eso es enamorarse Enamorarse es dudar con tu cuerpo desnudo amarrado a mi vera Es hacer el amor cada noche sin poner frontera Enamorarse 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 Practicar lo prohibido contigo es una quimera El delirio que más que un delirio es el fuego que quema Todo eso es enamorarse 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 es no encontrar la razón para olvidarte Enamorarse Enamorarse es el miedo de los celos de la muerte y a veces odiarte Enamorarse Enamorarse es no encontrar la razón para olvidarte Enamorarse es no encontrar la razón para olvidarte Enamorarse es no contar la razón para olvidarte Gracias.